El personal de motorista del sistema de emergencia 911 efectuaba un recorrido preventivo en jurisdicción de la comisaria seccional quinta, cuando en avenida Líbano y pasaje Madrid divisan una motocicleta en la que se conducían dos individuos. Cuando tratan de identificarlo, el acompañante de la motocicleta extrae un arma de fuego y le apunta a los uniformados. Se inicia una persecución, la cual culmina en calle Líbano y México. En ese lugar, la motocicleta que era perseguida en ese momento, impacta con otra motocicleta en la que se conducía una pareja. Afortunadamente, los conductores de esta motocicleta, en donde iba la pareja, resultaron con lesiones leves únicamente. Ahí en el lugar fueron aprendidos estos individuos y puestos a disposición de la Fiscalía en la penal de institución de la décima nominación.